¡Apaciale! La más hermosa, te llevo en el corazón, te llevo en el corazón, como a mi querida y la rosa. ¡Échale! ¡Apaciale! La más hermosa, te llevo en el corazón, como a mi querida y la rosa. El pueblo de Aguacatlán, el pueblo de Aguacatlán, allá cerca de Gilitlán.